hola chicos chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a volver bueno no volver a jugar porque es la primera vez que juego el director otra toma hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy otra vez en el canal vamos a jugar pokémon united bueno bueno vamos a jugar en colaboración no lo puse en el título porque 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 era que fuera una sorpresa en en con quien vamos a hacer colaboración si otro gamer más si es que adivinaron bueno siéntanse orgullosos por eliminar algo así tan bueno vamos a jugar pokémon united yo ya estuve jugando verdad no y bueno esperen ya les voy a mostrar un poco mis pokémons bueno chicos acá estamos acá estamos con otro gamer más y es perturbador y acá chicos mi skin no mi personaje y mi blast toys ahora vamos a jugar una partida los que no conocen este juego bueno es que es un juego muy nuevo no bueno este juego cuando te des pokémon tan poderosos como el mío por así decirlo o sea en su fase final en medio de la batalla lo que es que ir evolucionando no nos tocó en el equipo vamos a jugar con naranja o miren tenemos a un charizard un vinazor y un blast toys en el equipo solo falta un greninia chicos a mí me gusta un poco más chicos a mí me gusta un poco más hola 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 ánimo hola 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 a ver yo a la inferior o como hago para obtenerla está es una skin es blasto y elegante cuando me vi bueno tenemos un chariza tenemos nuestro pokémons inicial claro vale no no se carga ahí está bueno tiene un tiene la niña y un binasor plasher o vamos a ver cuál es el mejor listo bueno chicos ya estamos bueno me están robando todas las que chicos eso no es justo tenemos 10 minutos para hacer lo que se pone que hay que hacer o sea primera notación lo que vas a hacer ahora es ir ganando veces no me la robes a la kill no me la robes a la kill punto vamos acá Y es nivel 4 Hay que tener cuidado que ya va a ser Charmilia Vamos, vamos, que lo matamos Vamos, vamos, lo matamos Ya era este Vamos a matar esta abejita Vamos, 4 Es un super tanto Bien Excelente Ya tenemos un Charmilia Uy Yo estoy para evolucionar también Tanto Bien Ay, me ralentizaron Es la velozona Oh, se la repuse ¿Qué le pusiste, eh? Eh, atrevido Eh, callate Mal pensado Necesito golpear algo y evoluciono No, sí, prácticamente Sí, ya tenía el 4 Vení, Charmander Bien Oh, ya soy War Taltar No, no War Taltar Eh, no me robé la kill Te la robé Bien Bien No, me roban la kill Oh, ya está arriba Corre, corre, corre Oh Hostia Bien, bien, bien Lo matamos, lo matamos Lo matamos, chicos Lo matamos, chicos Lo matamos Lo matamos, lo matamos Lo estamos matando Lo estamos matando Lo estamos matando Bien Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Lo matamos Lo matamos, seguro Lo matamos Sí, seguro Vámonos, a mí me encanta Vámonos, matámonos, lo matamos, chicos Ah, las pociones te regeneran vida ¿Qué no sabías? No Punto bien Me estoy regenerando mi vida Vamos a aprovechar para matar acá y ganar un poquito de puntos, eh Ay, ayúda, ayúda Me vinieron muchos, me vinieron muchos Me estoy por morir Sí, pero justo, o sea, fue Charizard y me fue a buscar, pero Ya estoy a punto de evolucionar Blastoise Soy nivel 8 Bien Vamos Oh, me aparece un macho No, le falla el rayo solar Esa es una técnica muy chata Ay, no, granilla Ahí voy a por vos Ya, ya morí, ya morí Ya morí, no te das, eh Estoy con Charizard Ah, ese Charizard me carrega Eh, yo ya voy a evolucionar a vida Vamos, vamos, vamos Ya somos Blastoise, chicos Ya tenemos el movimiento United Ya tenemos el movimiento más poroso del juego Miren esto, chicos Miren, ohhhh Obvio Vamos, chicos Miren esto Nos mataron Y ahora solo queda Que los tres máximos Hagan equipo Y asesinen a nosotros Si, está muy reñido Ahí los carteles salen Movimiento Unite Si Te mataron Ah, Charizard mataron Dos Minasors, corre Nada, me mató mi Minasor Ya sabemos cuál es el mejor Minasor No, que lo estamos matando Lo estamos matando, usamos poción Me había olvidado de esta cosa Ay, nos mató chicos, nos mató Pero nos remató A ver, espérame Espérame y lo matamos juntos Ya está Lo ponemos en el mapa Vamos a venir acá Menos mal, no se rompió el puente Y ya tenemos el movimiento Unite Uy, pará, emoción Pum Eh, los tres Pum, el lobo Movimiento Unite Pum, va No, no mataron, nada No agarren eso No agarren eso Me mató Me mató ¿Cómo? ¿Cómo? Soy gordito Espérame y... Espérame, espérame, espérame Ya suerte Espérame Espérame ahí No me abandoné Espérame que te van a matar Si te... Te dije Me cago Oh, usó el movimiento super, ¿verdad? El movimiento Unite Ajá Sí, me sacó la mitad de la vida Sigue así Vamos ganando Esto es muy bueno Obviamente Ya me morí Ya me morí Ya me... Ya me morí Corre, corre Corre, perra ¿Te mataron? No Pero corre muy rápido Junto a un Charizard Y bate la poción Espérate Espérame Espérame, espérame Vamos los tres juntos Bien, vamos Morite Charizard Charizard, morite Se murió Charizard Sí, yo hice todo Sí, voy a decir Uh, tengo el movimiento Unite Y lo voy a hacer sufrir A este... Sufrí un doble movimiento Unite Y lo terminaste matando a vos Sí Bien, 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 bien Ah No ¡No! ¡Me cago! ¡Resta final! Bien, estamos en la recta final Vamos ganando Ahí Necesitan ayuda ya ¡Ah, hicieron un Super Tanto! Bueno, chao, yo me voy ¡Súper Tanto! ¡Súper Tanto! ¡Pi, pi, pi! Nos mató Nos mató Que no sabes cómo... Es que no se sabe cómo se agarra ¿Cómo haces parar quien va ganando de quien va perdiendo? Yo no sé Eh... Acá, información del combate No, Naker No sé, chicos Ya debe haber salido Sardios Ya lo mataron Ya lo mataron ¡Atención! ¡Cállate encima, chancha! ¡Alto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, Tonay! ¡Súper Tanto! ¡Súper Tanto! ¿Qué te pasa, don ninja? ¡Súper Tanto! ¡Corre! Bien, chicos Lo estamos matando Y no Chao Estoy jugando, obviamente Y se está por terminar, chicos Vamos a buscar hacer estos últimos puntos Que se ve difícil 5, 4, 3, 1, 2, 1 ¡Sí! ¡Y andamos! ¡Y andamos, chicos! No Eso no cree que será la victoria, chicos Ok, esas no me la esperaba Pero bueno, chico, si me ha Me gustó, eh Y bueno, hasta acá el video, chicos Bueno, recuerden, si te gusta el video, darle like Si no están suscritos Suscríbanse, gracias Y no pueden estar repetidos Si no les gusta el video Y si tu te ha recomendado este video Eh, acúdanos al canal Y recuerden, chicos, si ven los videos Mirarlos completos Porque si no, YouTube no recomienda los videos Y eso hace que el canal no actual Más chicos, bueno, se ha sido todo por hoy Chao